Dale, lo anoto. Daniel, estamos ya tristemente acostumbrados a escuchar casi a diario los problemas que hay en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Qué lástima, ¿no? Que la asociemos mal a esa ciudad tan hermosa, ¿no? Totalmente de acuerdo. En relación al narcotráfico, los episodios sumamente violentos que se viven en esa ciudad. La semana pasada, tristemente, esta violencia llegó, de alguna manera, a tocar a las escuelas, a la educación, porque dos establecimientos educativos, que están ubicados en la misma cuadra, debieron suspender las clases a raíz de una amenaza narco. Para conversar sobre este tema y, bueno, cómo es que se está viviendo ahora la educación, los riesgos que corren tanto docentes como alumnos. Estamos en pleno centro de Rosario. Estamos en comunicación con Daniela Vergara. Ella es secretaria de Derechos Humanos en AMSAFE, que es la Asociación de Magisterios de Santa Fe, y es dirigente del sindicalismo combativo. Le damos los buenos días. Buenos días, Daniela. Daniel Veloso y Virginia Sanromante saludan. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, una aclaración. He pasado por la Secretaría de Derechos Humanos actualmente desde julio en la Secretaría de Prensa. Ah, bueno, gracias por la aclaración. Pero bueno, todo el recorrido en Derecho Humano está. Por supuesto. Daniela, bueno, escuchaste lo que decíamos. Es preocupante la situación en Rosario, ¿no? Así es. Es muy grave. Es muy grave. Hay una situación de violencia que avanza muchísimo. Ayer hubo atentados uno a una comisaría y el otro también a una institución del poder policial, con lo cual muestra que la criminalidad está en la calle y que esto habla de un gobierno provincial de Perot y el gobierno de Haskell y el gobierno nacional de Fernández que miran para otro lado, ¿no? La verdad que es muy grave. Tuvimos que vivir el asesinato de un niño y ya van varios niños en estos últimos meses y también niños y adolescentes heridos, ¿no? Realmente una situación gravísima, amenazas y balaceras. O sea, eso es lo que afronta la escuela pública en la ciudad de Rosario y que sinceramente va creciendo y cada vez más nos preocupa a todas las personas que vivimos en esta ciudad porque vemos mayor militarización en los barrios. Han desembarcado fuerzas federales, gendarmería, está la policía provincial y lo que vemos es que esto avanza. Entonces realmente preocupa la mirada para otro lado de Perotti en no salir a dar ni siquiera declaraciones y que evidencia un fracaso de la política de los gobiernos en relación a la narco-delincuencia y en relación también a la ilegalidad de las drogas. Daniela, cuando uno dice el fracaso de la política, esto es una cuestión de inoperancia también, no saben cómo abordar el tema, ni la política, ni la policía. O sea, ¿cuál es el tema ahí? El fondo. El tema del fondo. Bueno, el tema del fondo realmente va de la mano de sostener una política a favor de intereses procapitalistas, ¿no? Entonces, tenemos los puertos privados que están en Rosario y en todo el cordón industrial donde sabemos que es parte de la comercialización. Entonces, si acá no hay medidas que ataquen de lleno la privatización de esos puertos, tener el control por parte del Estado de los puertos, invertir mucho presupuesto en salud pública, lo que significa tener en cada uno de los territorios y barrios lugares de atención a la drogadicción, al consumo, porque también esto es lo que está pasando. Obviamente, eso es lo que nosotros hacemos responsable, ¿no? Es decir, que una juventud no tenga trabajo, no tenga perspectiva de un trabajo con un salario equivalente a una canasta familiar, que pueda irse a vivir solos, que puedan poder estudiar, becas para estudiar. O sea, tiene que haber un paquete de medidas de fondo para combatir esto, y no las hay, y no las hay. Entonces, son parte de sostener intereses que claramente dan la espalda, ¿no?, a toda la sociedad, a quienes habitamos la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Bueno, en Rosario, ¿se convive día a día con estos mafiosos que sin reparo pueden amenazar una escuela y que no pase nada? Y bueno, es lo que está pasando, digamos, ¿no? Es decir, ponen un patrullero, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, el Gobierno Provincial, Haskin, acuerdan. Y el Gobierno Nacional, en la militarización, en poner patrulleros, y resulta que en los propios barrios, ¿no? Es decir, hay barrios con un grado más profundo de esta avanzada de la narco-delincuencia, por el otro pared donde te balean la escuela, te amenazan. Bueno, esto es lo que está pasando. Evidentemente, no dan respuesta, digamos, no dan respuesta y no controlan absolutamente nada. Ese es el problema de fondo. En los barrios está instalado... En los barrios hablamos de todo Rosario, ¿no? Es decir, tuvimos amenazas en la escuela 411, que queda en pleno centro de la ciudad de Rosario. Entonces, esto es un problema de todo Rosario. Claro. Sí. Daniela, y el tema es que hay familias en todo eso, muchas, muchas familias. Ante esa indefensión, ¿cómo se organizan las familias? ¿Qué hacen? ¿Qué manifiestan? Bueno, las familias en los barrios están asustadas y preocupadas, manifiestan que a partir de las 17 y 30 horas no pueden salir a la calle. Por lo tanto, esa es una de las problemáticas más profundas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, paren la reforma educativa, no la reforma, porque han extendido el horario y no están dadas las garantías de seguridad para que transiten. En horarios nocturnos, porque a las 7 de la mañana todavía, ahora ya es de noche, y entre las 6 de la tarde y las 7, absolutamente de noche, y los barrios son intransitables a esa hora, ¿no? Todo el mundo que habita un barrio sabe que va a hacer sus compras, que sale a la calle anterior a las 17 y 30, después prácticamente es nula la circulación. Porque además estamos en una ciudad donde además está totalmente mal el sistema público de transporte, los transportes no llegan a todos los barrios, no hay muchas unidades. Entonces hay una política, un cúmulo de cuestiones que hacen a este tema también, y así lo vive la familia. Entonces tienen miedo, no quieren mandar, algunas familias no quieren que se queden en la jornada extendida, otras familias quieren, pero no podemos brindar esa garantía de seguridad. Además, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar con las escuelas nocturnas, que eran escuelas que posibilitaban a un sector de adolescentes, de adultos, poder ir a estudiar porque tenían que trabajar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá tienen que ir a los barrios a resolver con medidas de fondo. La medida no puede ser el vaciamiento de la escuela pública como lo están provocando, porque realmente lo están provocando, ¿no? Sin plata, sin presupuesto, los barrios están oscuras, hace falta iluminación, no hace falta obra pública, bueno, todo eso es el gran ausente en los barrios. Las familias lo viven, o sea, acá hay un gran ajuste, un gran ajuste, un brotal ajuste económico, que tiene sus implicancias sociales, culturales, y que obviamente a la par de eso está la profunda situación de la violencia narco. Y el intendente Pablo Hapkin le echa la culpa al gobernador Perotti, Perotti seguramente le echa la culpa a Hapkin también, o sea, se reparten las culpas, pero el tema es que ninguno de los dos... Claro, es un hermoso ping-pong, ¿no? En las escuelas primarias, a raíz del 25 de mayo, uno de los juegos que se hace es un ping-pong, preguntas y respuestas, en relación a la historia, pues esto también, ¿no? Es un verdadero juego de ping-pong, en donde se van tirando la pelota unos a otros y son todos absolutamente responsables porque todos manejan los recursos económicos y humanos de la provincia, de la ciudad de Rosario y de la nación, ¿no? Porque acá hace falta que la respuesta de parte de Fernández no sea enviar cada vez más gendarmes, sino que la respuesta tiene que ser poner la plata para las mayores necesidades y esos recursos económicos tienen una sola definición, romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa y poner esos recursos al servicio de todas las necesidades, porque hay que dar trabajo, porque hay que construir vivienda, porque hay que sostener e invertir mucha plata en educación pública y en salud pública, porque el problema del consumo es urgente, ya las familias están preocupadísimas, están afectadas por esta situación, se nos está llevando a la adolescencia, entonces tienen que terminar con los grandes negociados y ponerse, digamos, en esta línea y en este sentido. Ok. Bien, Daniela, bueno, suponemos que los docentes están sumamente preocupados y evalúan algún tipo de protesta, de reclamo, a ver si los gobiernos, tanto de Perotti como de Havkin, abren los ojos ante este tema. Mira, sí, nosotros hicimos la semana pasada un muy buen cese de actividades en el horario de 10 a 14, es un paro, y una concentración frente a la Casa de Gobierno que tuvo más de 30.000, perdón, de 3.000, esta concentración que tuvo estos ejes de reclamos. A la par de eso estamos exigiendo Asamblea Provincial y también un Congreso de Cetera, ¿no? Sí, 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 te escuchamos. Bien, bueno, estaremos entonces pendientes a ver si las autoridades de los sindicatos a nivel nacional también recogen el guante, ¿no? Mira, nos está preocupando, espérame que corte una conversación. Sí. Nos está preocupando mucho el tema de también lo que está pasando con la dirección de Cetera, ¿no? La semana pasada convocaron a la gente a ir en apoyo al acto político del kirchnerismo, del apoyo a Cristina, cuando la docencia de Salta está siendo fuertemente reprimida, ¿no? Tremendo. Sí, terrible. Cuando reprimieron a la dirección de Cetera... Hola, ¿te escuchás? Sí, 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 te escuchamos perfecto, Daniela, ¿eh? Hola. Bueno, evidentemente estamos teniendo problemas con la comunicación. Claro, le suena... Le está entrando como un mensaje, ¿no? Sí. Claro, le está entrando un mensaje. Daniela, ¿ahí nos escuchás? Estamos con Daniela Vergara, estábamos hablando con Daniela Vergara. Bueno, sí, le agradecemos, quedó claro, estuvimos en comunicación con Daniela Vergara, secretaria de prensa en AMSAFE, la Asociación de Magisterios de Santa Fe. Claro.